Si se perdieron la visita de Bajo Fondo, les tenemos imágenes de su concierto. Tendremos en estudio a Monofónicos, quienes abrieron este espectacular evento. Y además, un coleccionista que cuenta con películas de todos los géneros y años. Uno va a una tienda de películas, uno quiere acabar con la tienda y llevarse todo lo que se encuentra. La cita es a las 5 y 30 pm por el único programa de fanáticos, El Gran Fan.